Un chica reggae que puedes bailar, un chica reggae que te hace pensar Que tú sabes que es verdad, y sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad, el sentimiento original Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien One of them live in so let it flow, road wide tell them so let it flow Hey, so not the dread of it, I tell them so it flow Hey, 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 say let it flow Yes, me feel nice from head down to toe One for the money and two for the show Until you get ready, then go around the go Tú sabes que es verdad, ay, yo, ay, yo, mi serata, yo, yo Tú sabes, tú sabes, tú sabes, no sabes No man, no way, pa' mi serata, man, so oh oh Tú sabes que es verdad, well, 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 the fight flow Tú sabes, tú sabes, tú sabes No one fight to flow, no need to come, no Tú sabes que es verdad, don't it see a way we want it on the down Lo sabes, lo sabes, lo sabes Sí Oh Better, better